Recibe el poeta Juan José Macías la medalla al mérito poético Roberto Cabral del Hoyo otorgado por el Ayuntamiento de Zacatecas. El artista frednillense recibió el galardón por su trayectoria como escritor, poeta, ensayista, editor y artista plástico. Durante la ceremonia, el alcalde capitalino Jorge Miranda Castro destacó que para el comité de premiación no fue una tarea fácil elegir al galardonado, ya que Zacatecas tiene la virtud de ser tierra de artistas. Recordó que Juan José Macías fue reconocido con el Premio Nobel de Literatura Joven Salvador Gallardo Dávalos, así como con el premio Ramón López Velarde, entre otros. A Juan José Macías no solo hay que leerlo, su trabajo tiene la virtud de que nos reta a analizarlo, a tomar partido y nos envuelve al debate, expresó el alcalde capitalino. Por su parte, la titular de Desarrollo Económico y Turismo de Zacatecas, Laila Villasuso Zabaj, destacó que para la actual administración es importante reconocer a quienes están dejando un legado cultural y artístico para las próximas generaciones. Mencionó que por indicaciones del alcalde Jorge Miranda Castro se rinde homenaje a personas emblemáticos de Zacatecas y así evitar la fuga de talentos. El maestro Juan José Macías es un creador de las letras y a través de las letras forma palabras que tocan el corazón, expresó Villasuso Zabaj. Juan José Macías nació en el año de 1960 en el municipio de Fresnillo y se desempeñó como poeta, ensayista, narrador, editor y artista plástico. El poeta fresnillense fue reconocido también por formar a las nuevas generaciones de escritores y artistas en el estado. A este motivo también acudieron Carlos Flores, secretario técnico del Instituto Zacatecano de Cultura, Ruth Calderón Babún, síndica municipal, Rubén Ibarra Reyes, rector de la Máxima Casa de Estudios, Hans Pacheco, secretario académico de la UAS, José Luna Macotela, director del Departamento de Cultura de la Capital. Entre los invitados se contó también con la presencia de las regidoras Lupita Salazar, Darinka de León, Lupita Márquez y Salma Cruz, además de una nutrida comunidad de artistas y escritores.